Buenas noches Bolivia Muy buenas noches querido país Ya estamos preparados en vivo Hoy domingo 11 de junio Que linda que está Grisel Por Dios, buenas noches Usted también Muchas gracias Domingo, que felicidad de estar domingo Entreteniendo a todos los hogares bolivianos Porque ahorita, que va a ser uno Nada Está con toda la familia, todos los cachorritos Así chan chan son como zampoñas Como zampoñas están ahí Mirando la red Unitel y disfrutando de Yo me llamo Son exactamente las 20 horas Con, qué sé yo Dos minutos, un minuto Con un minuto Y la gente ya espera, en cualquier rincón del país Se sienta toda la familia para disfrutar Este programa totalmente familiar Qué lindo que está el programa Qué talento que tenemos el día de hoy También para presentarles, vamos a conocer a un nuevo nominado Pero lo más lindo es que toda la gente Que nos ve a través de su pantalla puede disfrutarlo Y la gente que vino acá, mejor ¿Cómo está el público? Mira eso, Grisel Bueno, vamos a empezar a saludar al prestigioso jurado También Comenzamos con el señor Vladimir Bravo Buenas noches Buenas noches, Grisel Buenas noches, Ronico Qué lindo comenzar justamente con estos cinco artistas Que te presentan el día de hoy Hay música de mi generación Me encanta Y bueno, les deseo la mejor suerte del mundo Me encanta la música que le pone mi amigo Vlad Qué linda Pero vamos a pasar a algo más rebelde ¿Le parece? Sí, vamos a saludar a este jurado controversial Pero querido en todo Bolivia Bill Gandorilla Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bolivia ¿Cómo está el público? Vamos a hacer un gritito de rock and roll Y ahora con una música de arpa Violines Lo más dulce Para... ¿Dónde está? Pero... No vino ¿Y Paula, chicos? Buenas noches Buenas noches, chicos Buenas noches ¿Cómo están? Me atrece un poquito en Camerino Y aproveché de subirme a este hermoso escenario Oh, por Dios Parece un ángel Un aplauso para Paula Uncueta En el escenario de los sueños ¿Qué pasó con usted, Paulita? Se retrasó Me encantó pinzar este escenario Al fin Estaba muy emocionada Oiga, déjeme decirle que está muy hermoso Usted sí puede retrasarse las veces que quiera Sí Si va a ser así Mira qué linda Usted sí se llama Paula Uncueta Realmente, Paulita Buenas noches Está bellísima Gracias Una vueltita Mira, mira ¡Epa! Un aplauso para la hermosa Paula Uncueta Te la voy a prestar O sea que se retrasó en Camerino Pero ya llegó Sí, bueno Y también quería aprovechar De sentir lo que fuente Nuestros participantes Claro que sí Pisando este escenario Y si me siento No, no, no Solo ha faltado usted, Paulita Porque ahora estamos todos listos A ver ¡El público está listo! El jurado El jurado del público en casa también Sí Y nuestro jurado Oiga, ¿le costó bajar las gradas? No No es como dicen los chicos Que da un poco de miedo Pasa que Yo lo bajo cantando Con los nervios de que te están tomando notas Y te están evaluando Yo creo que ahí es Más nervioso Claro Ok Señoras y señores Jurado listo entonces Muy listo Perfecto ¿Listos? Correcto Estamos listos para arrancar Yo Sí Con el auspicio de Algunos momentos en la vida Se disfrutan más con los ojos cerrados Coca-Cola Siente el sabor Elimina el daño visible Desde el primer lavado Sedal Tu cabello de tu lado Yo me llamo Veinte horas con cero tres minutos Estamos totalmente al vivo para todo el país Gracias por seguirnos de cada rincón Estuve reunido en Comarapa ¿A dónde? El fin de semana en Comarapa Y la gente, todo el mundo en el coliseo Yo me llamo Yo me llamo O sea, la gente hasta ahora llega a su casa Dicen no me llamen No me inviten a salir Tengo que ver Yo me llamo No me llamen porque yo me llamo Exacto ¿No es cierto? Más o menos así Exactamente Pero bueno, la gente que está en el exterior Fuera del país También puede interactuar con nosotros Así que Entrese en este momento al internet Ponga www.unitel.tv Y ahí vamos a estar Interactuando con todos Desde cualquier parte del mundo Va a poder ver las presentaciones De nuestros artistas Y lo mejor Poder escribirnos Para que nosotros saludemos Donde quiera que se encuentre Así es Gracias a toda la gente Que nos escribe Estuve leyendo Y todo el día Que los mensajes tan bonitos Tan cariñosos Que nos envían Ayer cuando le cantaba El triste Perdón, el sábado El viernes El viernes El viernes viral ya se hizo Los comentarios de la gente Muy lindos Gracias por tanto cariño Subimos instantáneamente Oiga, dice que es el video más visto Durante este fin de semana Lo más visto de lo más visto Claro ¿Qué tendremos que hacer después? No sé No sé Pero mire ¿Qué tendré que cantar yo? Claro, yo con A cantar Lo que pasa es que verme arrodillado También Pues no, no, mucha goce Claro, claro Bueno, gracias a toda la gente Pero esta noche Rodico también promete Porque tenemos grandes artistas Exacto Y ya estamos preparados Sí A usted le encanta el Me encanta Le fascina Vi la entrevista que hizo en esa época En Star Academy Impresionante Un tipazo Pero ahora No me ha llamado Oiga, no me ha vuelto a escribir Nada Yo pensé que tuvimos nuestro momento Así ¿A mí me está diciendo? De Luciano Pereira Ah, ya Cuando tuve la entrevista No me dice No me llama No, usted me llama seguido Luciano Pereira digo Ok Perfecto Señoras y señores Ya saben de quién se trata Está preparado y se va a lucir en este escenario Aplausos para recibirlo Va a cantar la canción